Bueno Chile, cuéntame un poquito, bueno, se terminó un proceso de selección mayor con el gran logro de ir a un mundial, por primera vez en la historia, tu primer mundial, y estuvimos muy cerca de una olimpiada, me imagino que quedó ese gusanito, esa espinita tal vez de lograr ese objetivo. Cuéntame un poquito, ¿qué decisión has tomado? ¿Vas a seguir en la selección más tiempo? Está el mundial de Francia 2019, la olimpiada de Japón 2020, ¿qué has pensado, qué has hablado con tus compañeras? Bueno, lo primero que me pasó a la cabeza fue, yo quería retirarme, bueno, después del mundial, también, bueno, estaban los panamericanos, que igual, bueno, yo quería cerrar ese ciclo ahí, pero es que para mí fue, es difícil terminar un ciclo cuando se está en la mejor forma, he aprendido cómo manejar la forma física, he aprendido, bueno, a escuchar mi cuerpo, creo que eso es lo que me ha llevado a tomar la decisión, incluso, y hablando con algunas compañeras que ya también no tenían esa motivación para seguir con la selección, por todo el desgaste físico, por todo el desgaste económico que tienen ellas, la verdad, porque ellas sí invierten mucho en la parte económica, bueno, yo convencí algunas, bueno, a Diña, más que todo, porque Diña sí estaba, no quería seguir más, para poder seguir motivando, seguir esperando a jugadoras jóvenes que, bueno, que están ahí en camino, bueno, la idea es aportar todo lo que se pueda a esta generación, que la verdad que ha sido una de las, para mí ha sido la mejor generación que ha tenido el país, la idea de nosotras es aportar todo lo que se pueda, y nosotras, bueno, ya terminar de, para mí sería de una mejor manera, este, pues, para mí sería el mundial, tal vez, no sé si, si, si me va a dar para llegar hasta las olimpiadas, pero bueno, la idea es hacer todo lo posible para, para llegar hasta el mundial de Francia. ¿Y qué, 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 qué te motiva, vamos, como líder del equipo, como capitana, ver ese monte de muchachas nuevas, y hay una mezcla de varias generaciones, que ya han estado mundiales? Bueno, el país siempre ha tenido, yo siempre lo he sabido, siempre ha tenido jugadoras buenas, el problema es, este, que no hay mucha formación, bueno, ahora se ha, o sea, se ha ayudado, después de lo que pasó con el mundial del 2017, se ha ayudado un poco a lo que es el desarrollo del fútbol femenino, pero el problema es que no se tienen, no hay una base como de 30 jugadoras de todo el país, ¿por qué? Porque no se puede, una jugadora, este, que vive lejos, no puede venir aquí, a menos que tenga alguien de la familia, si no tiene nadie de la familia, se va a hacer imposible que ellas estén aquí con nosotras, así que bueno, lo importante es que esta base, que está ahorita, este, se refuerce con una que otra, para que puedan seguir, este, haciendo cosas maravillosas como lo que hemos hecho nosotros hasta el momento, y la idea es que, bueno, las más viejitas, transmitirles todo, transmitirles todo y apoyarlas, este, en todo lo que se pueda, para que ellas, bueno, sean las futuras estrellas y ya nosotras las viejitas, podamos retirarlas, este, de una buena manera, sabiendo que hay jugadoras, este, jóvenes con una buena proyección. Ahora, aprovechar un poco lo que se está haciendo, las competencias están poco, vamos, hasta el otro año, este, es aprovechar las fechas FIFA, esperamos que el grupo se vaya amoldando esa idea, ese objetivo que es el mundial. Sí, bueno, el partido, por ejemplo, un partido contra Canadá, hubieron detalles, que esos detalles, si hubiéramos tenido un fogueo, se hubieran cometido en ese momento. Creo que, por más que sea un equipo, este, que haya tenido, que haya tenido mundiales sub-17, mundiales sub-20, a nivel mayor, creo que hay muchos detalles más que cuentan, y eso, bueno, por la experiencia que yo tengo en Europa, así que, lo que he hablado con Amelia, lo que he hablado con Diego Brandes, que es ahora coordinador de selecciones, este, es que nos den un poco más de fogueos, o sea, si quieren, si quieren que nosotros, eh, pasemos, según la fase de grupos, creo que tenemos que ir preparadas para, no nos van a preparar un mes antes, o dos meses antes de un torneo, y quieren que nosotras hagamos milagros, así que la idea, la idea de Amelia y de ellos es, ya nos están dando fogueos, es, este, reforzar la base que tenemos, y bueno, si hay alguna otra jugadora, este, que quiera sacrificar y que tenga el deseo de estar ahí con nosotros, bueno, bienvenida sea, pero si no, la idea es, este, consolidar la base que tenemos ya, y miras a lo que va a ser la eliminatoria para el próximo mundial.